Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Farmeando Monturas en mi canal Hoy es día de irnos a Ulduar, a farmear la cabeza de Mimirong Es una montura que quiero, sobre todo porque hay a otra youtuber que aún creo que no le ha salido Y estaría bastante bien que me saliera a mi primero, ya que tenemos el Invencible Para aquellos que seáis nuevos en World of Warcraft o en mi canal y no sepáis dónde está esta raid Pues está situada aquí en las Cumbres Tormentosas en la parte de Rasga Norte Para ir aquí lo tenéis bien sencillo, creo que tenéis unos portales tanto en el Dalaran nuevo como en el antiguo No recuerdo bien, yo lo hago desde el Dalaran antiguo Que hay un portalito que te lleva a este Dalaran, al Dalaran viejo, que está situado por aquí Si no recuerdo mal, aquí, y coges montura y os venís hasta aquí Y simple, hay que llegar hasta el último boss, así que lo que haremos es el room a cámara rápida Y cuando estemos en el boss que nos tira la montura, lo ponemos a cámara normal para ver si nos sale o no la dichosa monturita Vamos al lío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!